¿No funcionan las notificaciones de Discord en tu iPhone? No te preocupes. En el vídeo de hoy vamos a cubrir cómo solucionar el problema de Discord Notification Notworking en tu iPhone con sencillos pasos. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Antes de empezar, desactiva los ajustes rápidos. Desliza el dedo hacia abajo y asegúrate de que has desactivado el modo no molestar y el modo silencio. Y también comprueba que el deslizador está activado en el timbre. Después de eso, prueba nuestra solución fácil a continuación. Solución 1. Activa todas las notificaciones de Discord. Abra la aplicación Discord. Toque Perfil. Desplácese hacia abajo. Toque Notificación. Habilite todos los ajustes desde aquí. Rápidamente después de eso, abra la configuración de su iPhone. Pulse en Notificaciones. Desplácese hacia abajo. Busque la aplicación Discord. Pulse en ella y asegúrese de que la opción Permitir notificación está activada. Si estos procesos no funcionan para usted, entonces pruebe el siguiente proceso. Solución 2. Activa la actualización en segundo plano de la aplicación. Abra Ajustes. Desplácese hacia abajo. Pulse General. Pulse Actualización de aplicaciones en segundo plano. Pulse de nuevo. Seleccione WAI, FII y Datos celulares. Solución 3. Reinstale la aplicación Discord. Mantenga pulsada la aplicación Discord hasta que aparezca la opción. A continuación, pulse sobre la opción Eliminar la app. Después de eso, pulse sobre Eliminar app y pulse sobre Eliminar y la aplicación se eliminará. Ahora reinstala la app desde la App Store. Siguiendo estas soluciones, podrás resolver el problema del sonido de las notificaciones de Discordia en tu iPhone. Si este video te ha resultado útil, dale al botón Me Gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si usted tiene cualquier tipo de preguntas, entonces por favor pregúnteme en la sección de comentarios. Gracias por verlo. Gracias. Gracias. Gracias.